¡Suscríbete al canal! Y bueno, el día de hoy les traigo un maquillaje neutral pero con un toque de color que bueno, viene a ser lo que es el color aqua. El delineado es un poco alargado y tiene lo que es el piquito en el lagrimal sin juntar con la parte de abajo, solamente es para la parte de arriba nada más. Y bueno, el labial ustedes pueden cambiarlo, pueden poner cualquier color de labial. No te olvides de que puedes dejarme tu petición aquí abajo en comentario que yo luego voy a estar pasando a leerlos. Así que bueno chicas, espero que les guste este maquillaje, para mí me encanta, me gusta mi trabajo. Y bueno, me gusta mucho poder inspirarme y poder realizar maquillajes para ustedes. Así que bueno chicas, si les gustó este maquillaje pueden seguir quedándose a ver este tutorial. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Bye, bye! Bueno chicas, vamos a estar utilizando este primer para sombras. También puedes utilizar un corrector y solamente un poquito, no hay necesidad que apliques mucho o que bañes totalmente tu párpado este de corrector para que pueda pegar la sombra. Luego voy a estar utilizando esta paleta y voy a tomar una sombra marrón. La voy a estar utilizando con esta brocha. Esta brocha no es especialmente de difuminar, pero la estoy utilizando para difuminar un poquito la sombra también. Después de marcar la cuenca vamos a levantar un poquito la sombra. Luego voy a estar utilizando otro color. De la paleta de Too Faced y voy a tomar este color medio naranja entre marrón. Y lo vamos a aplicar encima y un poquito más hacia arriba. Vamos a extenderlo un poquito, pero también vamos a difuminar para que no vaya a quedar tan marcado los colores. Luego de esta paleta voy a tomar nuevamente un color marrón, pero para marcarlo y para que se vea un poco más intenso el color voy a estar utilizando con una brocha más pequeña. Con esta brochita voy a estar marcando y haciendo como más profundidad en la cuenca. Nuevamente vuelvo con la primera sombra y vamos a difuminar los tres colores que hemos estado aplicando. Luego voy a tomar de esta paleta de Too Faced o de cualquier otra, voy a tomar un color crema y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja y luego lo vamos a bajar un poquito difuminando con la sombra de abajo para que no se vea así muy marcado. Después voy a estar utilizando corrector para marcar lo que es mi párpado móvil. Puede ser cualquier corrector, pero yo estoy utilizando este de Lure que me fascina. Y con una brocha pequeña sintética voy a estar aplicando este corrector. Después de marcarlo ya luego solamente vamos a rellenar ese espacio con una brocha un poco más grandecita que la anterior. Ahora voy a utilizar una sombra mate en tono crema y con esta brocha vamos a aplicarlo en toda esa zona donde hemos estado aplicando el corrector. Solamente a toquecitos, porque si lo vas moviendo se va a hacer una masa morra. Ahora de esta paleta de OPV voy a tomar un color más clarito y lo voy a estar aplicando en la mitad del párpado móvil. Solamente la parte interna. Después vamos a hacer nuestro delineado. Ustedes pueden aplicar en gel o en lo que a ustedes más les guste. Yo voy a estar utilizando este de NYX que me gusta mucho y vamos a estar haciendo un delineado un poco alargado ya que la cuenca que hemos marcado es como que medio ovalada y un poco levantada. Entonces por si vamos a tener que hacer un poco el delineado un poco más largo. En la cuenca voy a estar aplicando este de aquí que es un delineador con puro brillo y es en un tono plateado. Estos delineadores son muy muy buenos. Me gustan mucho porque seca. Y la verdad que para las chicas por ejemplo que tienen el párpado pequeñito o el párpado así encapuchado como le llaman. O el párpado caído. Estos delineadores les va a fascinar porque seca y quedan muy bonitos. Voy a estar utilizando este lápiz en tono menta que es de la marca Makeup Geek. Es un color muy cremoso y muy bonito. No tienes necesidad de batallar para que quede el color en la línea del agua. Así que yo elegí este color. Este es el pop de color que quise aplicar. Debajo voy a estar aplicando un poquito de la segunda sombra que aplicamos pero solamente un poquito nada más. Luego después voy a estar utilizando un poco de polvo suelto debajo de los ojos. Luego voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman Alina que son de Melia Lashes. Son unas pestañas dramáticas y bonitas. Vamos a estar aplicando máscara. Y ahora vamos a aplicar lo que es la pestaña postiza. En el lagrimal yo voy a estar haciendo un delineado también así un piquito pero solamente conectándolo hasta el mismo lagrimal. No vamos a como que alargarlo así juntando con la parte de abajo. Luego vamos a retirar este polvo que hemos aplicado. Y luego voy a estar utilizando esta sombra de Makeup Geek también. Lo vamos a estar aplicando debajo pero vamos a ponerlo más pegadito a las pestañas. Después de aplicarlo vamos a difuminar un poco las orillas con la misma sombra, esa media entre naranjita y marrón. Para que no se vea el color como que súper marcado la parte de afuera vamos a disimularlo un poquito con esta sombra. Después vamos a aplicar bastante máscara. Yo apliqué bastante máscara, como dos capitas, tres capitas. Para que las pestañas se puedan ver llamativas y los ojos se vean muy bonitos. Luego vamos a estar haciendo, ya preparando nuestro rostro, utilizando el iluminador y lo demás. El labial que estoy utilizando es de Light Splash y se llama Cookie. Aquí en la pantalla, abajito de la pantalla voy a estar aplicando lo que es el nombre del labial para que ustedes también lo puedan buscar. Este labial me fascinó para este look. Ustedes pueden cambiar el tono del labial, como ya ustedes saben, solamente yo les doy esta sugerencia. Que ustedes pueden poner cualquier tono del labial. Pero a mí me gustó con este color. Bueno mis chicas, ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este maquillaje. Y si te gustó, regálame un dedito arriba y también puedes compartirlo. Y no te olvides de suscribirte y dejar tu comentario. Bye bye.